Luisa Rosario, director provincial de salud, con asiento aquí en San Francisco de Macorís. Saludos, doctor, qué bueno que estás con nosotros. Tú siempre con tu feeling, tu pataloncito, tu guito, tu mediecita. ¿Qué te parece, Nelly? Está al día siempre. A Luisa, vamos a invitar a un programa de los viernes, ¿verdad? Donde esté el doctor Garabó, donde esté Sergio Romero, donde esté José Octavio Andújar, un programa que vamos a hacer divertido los viernes. Sí, un panel, un panel, sí. Diversión de los viernes en contacto diario. Luis, saludo. Luis siempre anda con su herramienta y es su bata como herramienta de trabajo diariamente. No, lo que pasa es que yo, aparte de ser funcionario, yo no descuido mi consulta. Para mi consultorio a trabajar, porque esto es pasajero. ¿Dónde se queda? Claro que sí. Esto es pasajero y las consultas siempre están ahí. Señores, buenos días. Gracias a Dios, gracias a Vito por invitarme. Estamos bien con respecto al COVID. Veinte y pico de personas en sala. Tenemos catorce personas en cuidados intensivos, de los cuales solo tres están usando los ventiladores. O sea que la cosa está buena. Aquí en la provincia de Duarte. Y de esas treinta y pico de personas, tenemos quince personas que no son de esa provincia. O sea, que entre cuidado intensivo y sala, lo que tenemos es algunas veinte personas. O sea que la cosa está más o menos bien. Seguimos exhortando a la población a que sigan vacunándose. Que todas las personas que tienen dos dosis de Sinovac, que entiendan que esa vacuna es eficaz para un tipo de COVID, pero para la cepa MOL, la cepa Delta, la cepa británica, le da fuerte. Entonces vaya a ponerse sus refuerzos. Los refuerzos están ahí. Señores, son gratis. Tenemos refuerzos en todos los puntos de vacunación. Vayan a ponerse sus refuerzos. Y otra cosa importante también, ya estamos vacunando contra la influenza. La influenza ataca regularmente desde el mes de noviembre en adelante. Todos los hospitales de la provincia de Duarte tienen su vacuna de influenza allá. ¿Para ponérsela quiénes? Para ponerse las personas mayores de 65 años, personas con problemas crónicos, ya sea con cáncer, pacientes diabéticos, pacientes cardiópatas, niños de 6 a 23 meses de edad y a todo el personal de salud. En ese conglomerado hay aproximadamente 450 mil personas a nivel nacional que deben vacunar contra la influenza. Y además, y todo ese grupo de personas, siempre tenemos vacunas de influenza. Vaya a ponerse su vacuna y la influenza, los síntomas que presenta, síntomas de gripe, problemas en la garganta, hay muchos problemas de garganta ahora mismo, mucha tos. Así que vaya, vaya al médico y vamos a cuidarnos, que todas esas vacunas son grandes. Luis, se sigue insistiendo, seguimos insistiendo en la importancia de vacunar y sobre todo, como la que tú acabas de señalar, ponerse este refuerzo. ¿Está la gente acudiendo todavía a los puntos de vacunación? Mira, aquí, sí, se están poniendo el refuerzo. Ya llevamos aquí cerca de 17 mil personas que se han puesto el refuerzo. Y seguimos exhortando a que se pongan su refuerzo a las personas que se hayan puesto dos dosis de Sinovac. Porque si usted se puso dos vacunas Pfizer, no necesita refuerzo. No es necesario, usted comprende. Pero si usted se puso dos Sinovac o dos Sinovac, que vacunamos al personal militar, vayan a ponerse su refuerzo de vacuna Pfizer o de vacuna AstraZeneca. Luis, al principio, habló de que está todo controlado aquí en San Francisco de Macorís con respecto al COVID. Pero la gente, Luis, dice en la calle, por esto está lleno de COVID, los centros están llenos de COVID. Cuando van, dicen, no, que no hay habitación. No, 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 pero oye, ¿qué pasa? Estamos realmente, la pregunta clave, Luis Rosario, estamos, se está diciendo la verdad. Bueno, nosotros, no sé, yo no visito los centros, pero yo lo que sí los centros me envían diario es la ocupación de camas. Esto es como si fueran los hoteles. Y los centros nos envían diario la cantidad de camas que tienen cada uno ocupada. O sea, y nosotros nos manejamos en base a eso. Si, por ejemplo, el materno infantil nos decía ayer que tenía nueve camas ocupadas en sala, de 23 que tiene para COVID. Entonces, en el materno habían ayer 14 camas libres para COVID. ¿Sabes cuántas? Para COVID. De 23 tenía nueve camas ocupadas. O sea, que tenía que haber. El siglo XXI, de 16 camas habilitadas, solamente tenía cuatro ocupadas y 12 disponibles. El que dije primero fue Inemé. Entonces, el materno, cógelo ahí llamándome. Esta gente no me deja entregar. En Inemé, de 28 camas habilitadas. Mira esto, solamente dos camas ocupadas. Valenzuela tiene a raya Inemé, tranquilo. 26 camas disponibles en Inemé. En el Nacional, de 7 camas habilitadas, solamente una ocupada. En Guiza, que es el centro nuestro de salud pública, de 12 camas habilitadas, en sala. Tenemos cinco ocupadas. Ahora, en cuidado intensivo, de nueve cuidados intensivos habilitados, tenemos seis ocupados y tres vacías. Y el Federico Lavandier, todo disponible porque está en un proceso de reparación. O sea que, no hay por qué ocultar, vaya y las camas están ahí. Ahora, una cosa muy importante es, ¿por qué la gente te dice hay mucho COVID? Ahí es la importancia de la vacuna. Hay COVID todavía. El COVID es un virus gripal. El COVID no se va. Nosotros vamos a tener COVID todos los días, todos los años. Por eso la importancia de que usted se vacune. Y cuando el COVID le dé, le dé como una simple gripe porque usted tiene su vacuna puesta. El COVID no se va, señor. El COVID es un virus gripal que así como aparece la influenza en noviembre, así usted va a tener cada cuatro meses un estadio de COVID. Usted le dio el COVID a los cuatro meses ya su inmunidad producida por la misma enfermedad. A los cuatro meses usted puede agarrar su COVID de nuevo. Ahora, por eso la importancia de la vacuna. Vacúnese y entonces cuando el COVID le dé, le va a dar de manera sencilla y eso a usted no lo va a matar porque el COVID no se va. Y algo muy importante, Víctor, todos los medicamentos para tratar el COVID desde leve a severo, todos esos medicamentos los suministra totalmente gratis el Ministerio de Salud Pública. Si a usted le recetan un rejeco para el inicio del COVID que cuesta aproximadamente 86 mil pesos una ampolla, nosotros la tenemos totalmente gratis una ampolla. Si le indica Rendecivil que cuesta de 12 a 15 mil pesos una ampolla y le indican 6, nosotros la tenemos totalmente gratis también. Y si le indican el Tuxilizumab para un estado de COVID severo, grave, que cuesta 120 mil pesos una ampolla, entonces nosotros también te la tenemos totalmente gratis. Pero el de él tenemos gratis otra cosa también. Señores, las vacunas son gratis que cuotan menos de 100 pesos. Entonces, para nosotros no gastar esa cantidad de dinero tan alta por usted de cabezadura que no se ha querido vacunar. Y entonces lo agarra un COVID severo. Miren, lo que más me duele a mí es cuando yo le entrego un medicamento a una persona y me dice, mira, a mí me partió el corazón un día que fue una señora de aproximadamente 75 años a buscar un medicamento. Y yo, doña, ¿para quién el medicamento? Y me dice, para mi hijo que tiene 37 años. Y yo le dije, ¿y su hijo se vacunó? Y me dice ella, el único de mi casa que no se había vacunado era él. Y estaba en cuidado intensivo. ¿Tú entiendes eso? Con menos de 100 pesos usted se hubiera vacunado y su mamá no hubiera estado pasando esa situación. Con menos de 100 pesos si hubiese tenido que pagar concha para llegar al punto de vacunación. Tú comprendes. Entonces, tenemos todo gratis. Es verdad que un grupo de personas tienen un tabú con respecto a la vacuna y que hay personas con algún problema sistémico que quizás el estropeo de la misma vacuna le puede hacer daño. Pero, señor, eso es menos de un 1%. La otra parte de la población vaya a vacunarse. La vacuna no mata. En el COVID sí mata. Y usted puede que tenga 30, 40 años, pero el COVID llegó para quedarse. Cuando usted tenga 50 y esté diabético, entonces el COVID lo estropea. Bueno, pues nosotros llegamos al final en este segmento de la Dirección Provincial de Salud. Dice, Miguel, seguimos vacunando en todos los puntos. Seguimos vacunando en todas las escuelas. Ábranle la puerta a la vacuna. Ayúdennos a vacunar. Ayúdennos. Si usted tiene un vecino, ayúdennos a concientizar a su vecino para que se vacune. Que es quien está más cercano de usted. Doctor, oye lo que yo dije. Llegamos al final de este segmento de la Dirección Provincial de Salud con el doctor Luis Rosario. Y si pagan ni un chele. Bueno, el doctor Luis Rosario, Director Provincial de Salud con nosotros en el día de hoy compartiendo esas interesantísimas informaciones con los testigos de seguir creando conciencia que hay que vacunarse. Viene Navidad. Ya estamos prácticamente en Navidad. Vamos a disfrutar esta Navidad libre de COVID. ¡Gracias! ¡Gracias!